Bienvenidos lengueros a otro episodio de La Lengua, un episodio particular, porque hoy vamos a hablar con tres actores internacionales de la película Me Time, que acaba de ser estrenada por la plataforma Netflix. ¿Qué es lo chévere de esto? Que hace un tiempo hicimos, no sé si se dieron cuenta o si lo llegaron a ver, si no vayan a verlo, una entrevista para Ryan Reynolds con el estreno de The Project Adam, o el proyecto Adam, que era la primera vez que hacíamos algo aquí en La Lengua de esta manera para Netflix, y nos honró mucho, y la verdad que quedó muy bien, incluso, bueno, humildemente nos felicitaron, en fin, nos sentimos muy contentos por eso. Y ahora nos han vuelto a invitar, esta vez para esta película Me Time, donde vamos a conversar con Kevin Hart, Mark Wolber y Luis Gerardo Méndez de México. La entrevista va a ser los dos primeros juntos, Mark y Kevin, mis causas, y la segunda con Luis Gerardo Méndez, él solo. Bueno, cuatro minutos con los dos primeros, y ocho minutos con la segunda, así que ya estoy en la sala de espera con Mark Wolber y Kevin Hart, como ya les conté la otra vez, y si no se los cuento a los que no lo han visto, es una pantalla de Zoom, donde hay personas de, ahorita estoy viendo un periodista de Colombia de Caracol, estoy viendo una chica que se llama Jenny de NBC, Nueva York, en fin, Puerto Rico, veo varios lugares, y es muy chévere, porque estamos en ese salón de Hospitality, y luego, apenas nos llegue un mail, que nos van a, como los hosts de este salón, nos van a decir, ya te llegó un mail, vas directamente a la pantalla, o el Zoom, con Kevin Hart y con Mark Wolber. Salimos de eso, hacemos el proceso nuevamente, y vamos directamente con Luis Gerardo Méndez, así que, básicamente estoy esperando, estaba esperando porque ya me llamaron, así que, deseenme suerte con el English, very good English, English like popcorn, ok. Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú, Lenovo, Smarter Technology for All, Betson, tu sitio de apuestas online. I'll see you later. Donnie, I'm doing it. Open your arms like a starfish. Starfish came back. I told you you could do it. I love you, honk. I love you, honk. I love you, honk. Hi, how are you? This is Jesús from La Lengua, from Peru. Hey, how are you, man? Nice to meet you. I want to ask you, first for Kevin, in the movie, one of the topics, even in a funny comedy, is the gender roles. The character of Sonny breaks the idea of the father who has to provide for her family. What was the way that you want to treat this topic in the movie? You know, it's fun just to reverse it. There's an expectation that's always associated with women for whatever reason. And I feel like that conversation should be broken, right? It's a shared trait. You do have men that embrace the world of fatherhood and that love to take on the idea of being the house dad. So playing a character that does it and not doing it in a way to where we're making a mockery out of it, but we're showing a high level of love for it. I just thought it was a different POV to have in the movie and also something different for me to play. Damn, I was really impressed. Really good, man. You thought I was going to go down a slippery slope. You backed up from me. I started talking. It's true. Mark, how are you? Fine. Both of you are very successful at what you do, also very famous too. Did you ever think maybe in your 20s to leave like the Clooney plan, have fun, date a lot and maybe settle down at your 50s? I did. I kept it going for as long as I could, but I'm so blessed. I was really fortunate enough to meet the woman of my dreams. I got four beautiful children. It was time to embrace adulthood and fatherhood and I got all that stuff out of my system for the most part. Unlike Mark, I wasn't blessed with the ability to have fitness tapes. I just didn't know. I had no choice. She's calling me right now and she's sick, so I have to check on her. Sorry. Yeah, this is real. This is real time. Hi, you feeling okay? Final question. In the scene where Sonny, your family, catch you. Okay, he's actually called her. Sick. No, she called me. Okay, okay. I'm on the television. I'm just picking up because I want to check on you. From Peru. Tell him. From Peru. From Peru. Well, I didn't want to wake you. Okay. I'll call you back. That's okay. We're going to give you a tune. Don't worry. Your time is fine. I will. I will. Perfect. Thank you. Thank you. Bye. Whipped. Scared. No, my wife is under the water. Scared. Scared. Me? Yeah. Me? My wife called? Not answering. Call you later? Yeah, no. Your wife is hearing our questions, man. No, 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 no. Yeah, just don't play that. Okay, this is the final question for both of you. In the scene where Sony gets caught masturbating in his son's bedroom, what do you think is worse? The kid that gets caught by his parents or the parent that gets caught by their kids? You know what, man? For both, please. No, I think it's traumatizing for the kids. No, I'm going to say it's worse for the kid. Hey, I'm the youngest of nine, and all the boys had to share a room. When I saw my brother doing something he wasn't supposed to do, it still haunts me to this day. But you, as a father, I can get out of it. If you catch me, boy, don't come in these doors when I'm knocking. You don't do that, right? I can yell at you. But if I catch you, what's your nasty ass doing? What are you doing? Get yourself together. It's a different conversation. Thank you very much. Can you invite the people of Dalla Lengua in Peru to see Me Time in Netflix? Absolutely. I mean, I don't think there's anything more exciting than to invite you guys. We love you, first of all, Peru. And to have your support means the world to both of us. This is a global movie, international, universal, appealing movie that so many are going to be able to relate to. Watch Me Time, and afterwards, give yourself a little Me Time of support. Thank you very much. Nice to meet you. Bye-bye. Bye. Any better than that. God bless. Wow. Eso fue alucinante porque le pregunté al buen Mark cómo se sentía él con esta idea de el Clooney Plan. El Clooney Plan, para darles un poco de contexto, en la película es esta idea de ser famoso, vivir en tus 20, salir un montón, parrandear, jueguear, no tener responsabilidades. Y le hice esa pregunta a él, y si es que en algún momento él había pensado vivir ese tipo de vida. Y justo le estaba hablando, sí, lo hice, de hecho, hasta que conocí a mi maravillosa esposa y a mis cuatro hijos, que ya los tengo. Y justo llamó a su esposa. Fue como que estuviera escuchándolo. Y claro, llamó a su esposa y yo no sabía si estaban bromeando o no. Y se puso a hablar y dije, creo que me están hueveando. Entonces seguí preguntando. Y Kevin Harme dijo, no, no, estaba hablando con su esposa de verdad. Entonces lo escuchamos, paramos, me dieron dos minutos más de los cuatro minutos originales. Y terminamos de hablar con ellos. Debo decir que me puse un poco nervioso porque dije, uy, no, hay que improvisar, hay que improvisar. Felizmente fueron muy buenas ondas ambos. Mark, súper chévere. Y bueno, Kevin está acostumbrado pues a stand-up, cámaras y todo. Así que, qué bacán esta vaina. Otra hueva, la lengua. Sigan ahí lengüeros, seguimos. Hola Luis Gerardo, ¿cómo estás? Te saluda Jesús Alzamora, de la lengua de Perú. Hola Jesús, ¿cómo estás? Saludos hasta Perú. Bien, un placer conocerte. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿otra producción en Estados Unidos, ya sea como actor o como productor, y realmente se siente que la estás rompiendo? ¿Estás cumpliendo el sueño de aquel niño de Aguascalientes, México? Sí, sí, la verdad es que sigue siendo todo muy surreal, ¿sabes? Son como regalos inesperados de la vida porque pues yo, sabes, tengo mi compañía productora y estoy haciendo mis proyectos en México y de pronto suena el teléfono y te ofrecen estos personajes, ¿no? Para trabajar con Mark Wahlberg y Kevin Hart haciendo una comedia enloquecida, ¿no? Y pues inmediatamente salto y digo, sí, ¿no? Porque son experiencias que siempre quise tener, que disfruto mucho y que... Y nada, espero que la gente lo disfrute, ¿no? Sí, claro. Justo en línea de eso, te da un poco de esa sensación de sobredimensionar a tus compañeros al trabajar. O sea, son actores como Mark Wahlberg o Kevin Hart, antes Jennifer Aniston, Adam Sandler. ¿Cómo entra uno así? ¿Vas de arranque como uno más o sí vas con esa sensación de le pido un selfie o actúo con él? Uf, no, no, no. Trato de keep it cool, ¿sabes? Aunque esté por dentro gritando de emoción, siempre trato de parecer como muy cool y como que no me impresiona estar conociendo a esta gente, ¿no? En que Boogie Nights sea de mis películas favoritas, ¿no? Es una de las razones por las que creo que de alguna manera soy actor, ¿no? Cuando vi esa película y cuando vi las películas de Paul Thomas Anderson, me revolucionó completamente la cabeza, ¿no? Entonces, de pronto, pues sí, cuando estoy en las pruebas de vestuario de Me Time y de pronto está ahí Mark Wahlberg, yo nada más hago como, hey, ¿sup? Keep it cool, ok. La transformación que logras para tus personajes es notable. Yo sigo tu carrera hace bastante tiempo, te vi como Chava Iglesias en Club de Cuervos, como Víctor Tapia en Narcos, también en Netflix y ahora este Armando en Me Time. A todos le pones una imagen vocal y una imagen física, que es algo que no todos los actores procuran hacer para diferenciar sus personajes. ¿Por dónde empiezas a abordar un personaje apenas te llega un texto? Primero que nada, gracias por notarlo. Te lo agradezco muchísimo. Sí, para mí es muy importante el trabajo, sobre todo con la voz, ¿no? Creo que cuando uno cambia la voz, cambia todo. Cambia la manera en la que te paras, cambia la manera en la que te relacionas con las otras personas, con el mundo, ¿no? Y sí, trato mucho de caracterizar. Al final del día de jugar, ¿no? Los personajes son como máscaras con las que podemos jugar y permitirnos cosas que no nos permitimos en la realidad, ¿no? Y pues trato de aprovechar esas oportunidades. A veces corriendo muchos riesgos, ¿no? Pero tratando de controlar ese riesgo, ¿no? Con Víctor Tapia, Narcos, pues era eso. Era un policía de Ciudad Juárez de los noventas, ¿no? Y pues tenía que ser un policía de Juárez de los noventas. Y había que subir 15 kilos para hacerlo. Y pues dije, pues venga, vamos, ¿no? Ahora para Me Time era una cosa muy sencilla donde queríamos que este personaje fuera el rival perfecto para el personaje de Kevin Hart, ¿no? Entonces es este empresario, CEO de una transnacional importantísima donde además él es súper woke, ¿no? Y consciente del medio ambiente. Y yo le decía al director, a John Hamburg, le decía, quiero que además tenga la cabellera perfecta. Pues, ¿no? Así tengamos que conseguir la peluca más cara de la industria. Quiero que Armando, cada vez que esté en la pantalla, tenga la cabellera perfecta que haga que Kevin Hart esté profundamente celoso de este güey, ¿no? Entonces siempre hay una razón por qué hacer estos cambios, ¿no? Y había una construcción en la cual sentías que te podías salir del código de naturalidad e ir de un tono hacia el farsesco, hacia la farsa. O sea, le metías dos gotitas que creo que corría bien con la historia, lo hacía más simpático, pero se notaba que había, digamos, un cambio en cuanto a la cotidianidad o, digamos, al parámetro de los personajes, ¿no? ¿Lo sentiste así? Sí, siempre hay que confiar en el director, ¿no? Yo siempre voy, me aviento y le digo al director, voy a probar algo loco, es tu responsabilidad, ¿no? Entonces trato de confiar en la gente que tengo enfrente, pero también yo creo que tengo como un regulador adentro que me dice, si no se siente de verdad, probablemente es una mala elección, ¿sabes? Entonces creo que mientras le hagas caso a eso y sientas que has visto ese personaje, que conoces esa persona, funciona. Este personaje es el hijo de Tom Shoes, ¿no? Este empresario norteamericano es una de mis referencias para esto. Y todos estos empresarios que viven en Tulum, en la Ribera Maya, con ponchos y sombreros, ¿no? Y que fuman sapo, pues, ¿sabes? O sea, conozco a estos personajes y de ahí sale lo que hicimos para Me Time, ¿no? Luis Gerardo, ¿sientes que cuando haces una película, una producción tan grande en Estados Unidos para Netflix, le estás abriendo camino a otro actor mexicano o latinoamericano de todo lo que queda hacia el sur de esa parte de América? Ah, ojalá que sí, ojalá que sí. No, no lo sé. Trato de no pensar mucho en eso porque es demasiada presión sobre los hombros, pero creo que sí es así, ¿no? Yo tengo estas oportunidades por el trabajo que hizo Salma Hayek, ¿no? Y Diego Luna y Gael García, este, y todos estos actores que vienen antes, ¿no? Y ahora nos toca a otra generación, a Isa González, a Carla Sousa, a mí, ¿no? Como... Y vienen otros atrás, ¿no? Y creo que lo importante es que la representación latina en este tipo de películas no solo sea tener un actor o una actriz latino, sino que además sea una representación específica donde puedas... Eso, en este caso, decir, un personaje mexicano en una comedia de Netflix que va a ser un empresario hiper exitoso, ¿no? Este... Consciente con el calentamiento global. Claro, rompes el cliché y el estereotipo, ¿no? Exactamente. Y ese tipo de personajes siempre me parecen muy llamativos, ¿no? Perfecto. Para cerrar, ¿podrías invitar al público de La Lengua y del Perú a ver Me Time en Netflix? Hola a toda la gente de Perú y de La Lengua. Los invito a que no se pierdan Me Time en Netflix a partir de ya. Gracias, Luis Gerardo. Un abrazo. Que estés muy bien. Gracias. Chao. Oye, qué chévere. Quedó muy bonito esto, ¿ah? La verdad que me sentí muy como... Claro, es en español. Luis Gerardo, buena onda. Y es loco porque es la misma sensación que yo siempre digo que tiene la tele mágica, que la has visto toda tu vida y de pronto hablas con la persona y sientes que lo conoces. A él lo he visto en muchas series, sobre todo en la cuarentena. Y me pareció súper buena onda. La entrevista quedó bien. Nos dieron ocho minutos. Esta vez, si lo hice bien, me decían dos minutos, no más preguntas. Y por eso le di clarito, clarito, clarito. Y felizmente, las ocho preguntas que hice, hice seis. Y quedaron bien. Así que... Y esa es la conclusión. Hemos entrevistado a Mark Wolber, a Kevin Hart y a Luis Gerardo Méndez por la película Me Time de Netflix. Gracias a Netflix por invitarnos nuevamente. Me encanta hacer esas experiencias, así que invítenme las veces que quieran. Y espero que ustedes, lengueros, puedan sentir un poquito más de primera mano cómo es esto de poder conversar con alguien tan mega, hiperarchi, exitoso, famoso, en fin, de Hollywood. Y tenerlo aquí, en nuestra humilde plataforma llamada La Lengua. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Chao. ¡Qué bueno! Esto es La Lengua. Auspiciado por... Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, smarter technology for all. Betson, tu sitio de apuestas online. La Lengua. La... La Lengua. La Lengua. La Lengua. La Lengua. Gracias.